¿Qué pasa, Débora? Está mal, Sofía. Santiago se fue corriendo para allá y no me llamó. Yo tengo miedo de que haya pasado lo peor. Te veo mañana, papá. Bueno, chao. Dejá, yo atiendo. Chao. ¿Hola? Hola, Santiago. Habla Sofía. Sofía, ¿qué pasa? ¿Cómo está tu padre? Bien, perfectamente. ¿Por? ¿Pero llamaste a un médico? Ya te dije que está bien. Vamos, hijo. Tenés que ser muy fuerte. Para tu padre es muy importante. Sofía, te dije que mi viejo está perfectamente. No hay ningún problema. Decime, ¿Carola está dormida? ¿Qué pasa, Santiago? ¿Me colgó? Vamos, Carola. Vamos, por favor. ¿A dónde, mamá? ¿Qué pasa? A casa de Vicente. Vamos. Tengo miedo de no llegar a... Ay, Santiago no lo va a resistir. Yo creo que voy a ir a llamar a la familia. No, no, no. Mejor que vayas a tu casa y esperes ahí, ¿eh? En estos casos es mejor repartirse las tareas. Como digas. Pobre Vicente. Y pobre Santiago también. Justo ahora le pasa una cosa así. No, pero Vicente está muy bien. Cosa de perfecta salud. Y va a seguir por muchos años. Salvo que me siga presionando y lo tenga que matar yo con mis propias manos. Mamá, ¿vos mentiste? Sí, ¿vos te crees que te iba a dejar sola con esa zorra en casa? No, lamentablemente. A ese tipo de mujer las conozco muy bien. No, no, no. No entiendo cómo pudiste hacer una cosa así. ¿No la viste que estaba sufriendo ella? Mi vida, se le casó a tu mamá. A mí ese papel de mujer sufriente no me lo va a hacer creer. ¿Sabe lo que pasa, mi amigo? Usted por momentos me hace un donkin, uno que tiene fortuna. Por momentos me hace un croto, que no me lo puede negar. ¿Me explico lo que le digo o no? Sí, 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 lo entiendo bien, pero no me lo puede decir croto. Con cariño, con cariño. Sí, yo lo entiendo. Lo que quiero decir es que yo me excedí con ustedes hace un rato y les dije cosas que en realidad no se merecían. Fue fuerte. Pero, en realidad estoy para componer esto regalándoles el bolso con todo lo que tenía adentro. ¿Con todo? Bueno, todo, todo no. Es una forma de decir. ¿Me da un minuto? Sí, cómo no. No, no, no. Gerardo. ¿Qué haces, Pide? Perdonanos. No está bien, no, no. No, no, no. Lo que te hicieron no tiene perdón de Dios. Son cosas que pasan. Además que te chorén justo enfrente de tu cara que es el pelotudo. Amilo, ¿por qué no vas a jugar con los primos al fondo, viejo? Sí, sí, anda a jugar con los primos al fondo. Anda, anda. Bien. No, 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 no. Palabra es palabra. Aparte quiero decirte que esto de que hayas levantado el equipo del piso es una actitud de mucho valor. Te lo agradezco. ¿Te puedo pedir un favor? Lo que quiera. Cuando hagan la repartija de la ropa, que ninguno saca ganando. ¿Está? Sí, es un problema del corazón. No, no es nada grave, Débora. No. Bueno, no te llamé porque todavía no sabía nada. ¿No entendés? ¿Está bien? Bueno. Está bien. Parece que uno tiene que estar casi finado para que lo vengan a ver. No, no, no le digas nada a nadie, por favor. En el cielo, las entretencias, en el campo, las espinas y en el fondo de mi corazón. Yo te llamo, Débora. La rosa que se llama Sofía. Tranquilo, Santiago. Perdonen, se me cayó el teléfono. Sería bueno que todos dejáramos de mentir, aunque sea un poco, ¿no? Porque todos llegamos aquí como escapando de algo. Como sintiéndonos culpables. Perdónenme, ¿no? Pero no sé cómo se sienten ustedes, pero yo estoy muy mal. Tener que enfermar a mi viejo para zafar de Débora es de cuarta. Bueno, no te preocupes, que mi mamá lo enfermó más para que yo zafara. Bueno, ¿por qué no usamos un poquito la cabeza y aprovechamos que el destino nos ha unido nuevamente? No, 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 no. El destino es un cuerno, Vicente. Yo no quiero zafar más, ni de Débora ni de nadie. Me parece que es hora de encarar las cosas. No sé qué pensás vos, Santiago. Lo mismo que vos, casi niña. Ok. Ah, espectacular. Gracias. Me encanta. ¿Te gusta? Sí. Ahora, ¿no es de hombre? ¿Eh? No, no, no. El tipo que me lo vendió me dijo que era unisex. Ah, me gusta. Me gusta que hayas pensado en mí. Bueno. Además. Ahora, no te lo ha salido muy caro, ¿no? Uy, no sé lo que me costó. No, en realidad estaba de oferta, ¿viste? Era una cosa muy barata y no tenía plata. Sí, tan barato que probablemente se trate de mercadería robada a algún infeliz, pobre inocente. Eh, escuchame una cosita. Métete en lo tuyo, ¿puede ser, Oscar? Oiga, ¿y usted por qué me increpa así? Yo solamente estoy constatando observaciones que hice que he corroborado de cosas que vi que golpearon mi sensibilidad latinoamericana. ¿De qué habla? No, 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 dejá. Pero, mi amor, ¿no te das cuenta que es un chileno resentido con una cordillera? No, yo estoy viendo que en este hogar se combate la verdad y las cosas que son ciertas. Y les quieren tapar la boca, oye, a los que claman por justicia. Pero ya bien lo decía mi madre que las moscas cerradas no tienen boca. ¿A qué? ¿Una mosca? Una hueá, sí. Más o menos. ¿Te das cuenta que no sabés ni lo que decís? Vamos, mi amor, no te soporto más, Oscar. Métete en lo tuyo, viejo. Le revita si no tiene nada que hacer. A tú no me soportas. Sí, que se... Que dices que no me soportas, adolescente Cassini. Lo que nadie soporta en realidad es que yo ya he elegido las banderas, defender las banderas de la leantad y la amistad del buen señor Gerardo, que es mi patrón y mi amigo. Permiso. ¿Y Fernando? ¿Qué es esto? Decime, por favor, que es una broma de mal gusto. Hermano, te estás haciendo al vivo. ¿Qué coño revelaste? Si este es el rollo que vos me trajiste, macho, ¿qué pasa acá? ¿Vos me querés pasarlo? Por eso no querías que viniese. Débora, acá hay un error. Evidentemente, Gerardo, y vos lo vas a solucionar. No sé lo que quisiste hacer, pero fallaste. Y yo quiero mis fotos. Pase un favor, ¿te podés retirar? Un segundito, Fernando. Quiero mis fotos ahora, Gerardo. Escuchame una cosa, Débora. Te recuerdo que son nuestras fotos. Y si tenés tanto miedo, es porque vos me empezabas a pasar a mí. Ah, no te va a quedar otra que vivir con la vida. Porque si las tenés, a vos solito, ¿de qué te sirven? No necesitas, Gerardo. Porque yo soy la esposa de Santiago Becerra. Y yo soy la única que puede cobrar esa plata. ¿Te va quedando claro? Escuchame una cosa, tranquilicémonos. Yo sé dónde pudo estar el error. No me interesa conocer el error. Quiero que lo soluciones todo ya. No me importa lo que tengas que hacer. Porque estás a un paso de quedarte afuera de todo. Ni loco, Camilo. Tengo que entrenar. Estoy en plena faena deportiva. ¿No entendés? Un deportista. Luisito, ¿me lo vas a revelar o no? ¿Pero qué te estoy hablando? ¿Un japonés? No, nieto. No, no. Déjate de joder, boludo. Tengo que estudiar. Pero un poquito de respeto. ¿Estudiar? ¿Pero vos que estudiar? ¿Qué estudiar? ¿Cómo se hace un boceto estudiar? Uy, mato, mato. ¿Me lo pagás vos? Después arreglamos con el viejo, ¿eh? ¿Qué te descaminó? Te quiero mucho. Sí. Un sobrinito, ¿eh? Un chaco, este paño. Un chaco. ¿Salieron todas? Sí, todas y muy lindas. Ah, la fiestita salió bien. Bárbara. Bueno, me alegro. Te traigo el rollo de la promoción. Ah, buenísimo. Buenísimo. Así puedo seguir sacando. Gracias, ¿eh? Una buena fiestita. ¿Qué fiestitas están? ¡Gracias!